Bueno, muy bien. ¿Recuerdan el cartón de ayer? Sí, todo se recicla. Como no salimos de casa, hay que reciclar. Mi amor, eso tiene una continuidad y así hasta los 40. Vos te pedís una pizza, ¿qué haces con el cartón? Lo guardás para los tutoriales de Fabián. Si tuviste suerte que todavía tu delivery funciona, porque el mío ya no funciona. Si tuviste suerte que el delivery funciona, te quedás con el cartón de pizza, también lo tenés que desalinizar. Pará, pará, dijiste pizza. Sí. No es pizza. Es pronunciado. No es pronunciado. ¿Cómo te vas a decir pizza? Estoy con gente que no sabe jugar al pie de la papelera y tijera y estoy con gente que dice pizza. Mi amor, tardaste nueve años en darte cuenta de todo esto. ¿Sabés lo que te va a pasar en la cuarentena y las cosas que te vas a enterar? Pizza. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale, pixero. Este cartón o un cartón que tengas parecido o aquel que guardamos ayer la bota, porque esto es importante que todos los días me sigas, porque es muy importante. ¿Vos te acordás, Miguel, ayer cuando yo te di el cartón para guardar la bota? Sí. Que era toda larga, negra y dura. Bueno, perfecto. ¡Ay! Sí, emocionaste, mi amor. Así está pasando. Bueno, ese mismo cartón lo vamos a poner dentro de la pierna. Esperá que me perdí una parte. Lo colocás dentro de la pierna como para no cortar el chin por debajo. Perfecto. Sí, porque si no vas a cortar de los dos lados. De los dos lados. Amor, ¿eh? ¿No saben la cantidad de veces que me pica la cara? ¿Y sabes qué hago? Me aguanto. No me toco la cara. No te toques la cara. No, a mí me dijo Alberto Fernández, no te toques la cara. No la toques, no la toques. Bueno, pongo el cartón aquí abajo. ¿Lo sienten? ¿Lo sentís, amores? Sí. Bueno, mi amor, si no lo sentís, ¿qué estoy haciendo? Vamos con el cúter. A ver. Te da miedo, ¿eh? Los chicos siempre con la mamá si quieren hacer esto, ¿eh? Esto no lo hagan sin la supervisación de un adulto. Claro, porque se pueden cortar. Siempre rodeada de adultas. Bueno, muy bien. Always. Y vamos a hacer el primer corte. Ah, qué suerte. Qué bueno que lo tapo, ¿no? Para hacer el corte. No, pero ¿saben por qué tengo que hacer este movimiento? No. Porque el chin es elastizado. Entonces, si yo no hago este movimiento, no va a cortar. ¿Ok? Certo. Certo. Ay, quiero ver si la vecina de al lado... Es la hora que canta la ópera siempre. A las seis y media canta la ópera la de al lado. Que ayer justo lo vi. No sé, es lo largo que fue lo de la ópera. Escúchame, en la rodilla. Tenés que no pasarlo demasiado porque si no se abre mucho, ¿no es cierto? ¿Ven lo que...? ¿Qué ven abajo? El cartón. El cartón, sí. Por eso no se cortó del otro lado. ¿Ok? Me siento que estoy inutilísima, sacer y tal. Ay, esperá que le voy a mostrar a la vecina y que ya lo estoy haciendo. Porque ella me está mirando por Ciudad Magazine. Mirá lo rápido que aprendió español. ¿Viste? ¿Qué cacho es eso? ¿Qué cacho es eso? Sí. Bueno, basta. Bueno, ahí está. El cartón sirvió para que del otro lado... No se rompa acá. No se rompa. Qué bueno. ¿Ok? Ah, querida, avísame que era esta la que me está tomando. Estúpida. Bueno, muy bien. Ahí está. Esta pincita... ¡Más calzones! Escuchala. No, te juro que... ¡Más calzones! Porque mientras yo hago esto, ella que me mira por la compu... Ella canta, ¿entendés? En el balcón. No, no, no digan esas cosas. Ustedes se dieron cuenta que los días que estamos... Eugenia, dejame disfrutar a los vecinos. Los días que estamos en casa, Horacio, está muy festivo hoy. Sí, sí, sí. Está muy alegre. Se relaja mucho la poca gente que hay detrás de cámara. Ahí va. ¿Ok? Ah, me encanta. Artista. ¿Qué vas a ir a pagar ayer 700 mil millones? Uy, bebé. Claro, mi amor. Hay una cápsula a domicilio, Fabián Medina Flowers. Si tenemos una piedra, si tenemos una piedra... Yo tengo esta. A ver que me tocó energía. No, no, no. Bueno, si tenemos una piedra... Lo mejor... Fiti te la mandó. Lo mejor es si tenemos una piedra Pome, por ejemplo, que lo tienen las tías, la que tiene tu papá, para sacarse la dureza de los pies porque no van. Bueno, pero ellos... No, no, compré una nueva. Y pero los hombres heterosexuales no van a la pedicura. Se te va a soltar la dureza en el cine. Bueno, con eso desgastamos. Seguí, mi amor, mientras te la desgasto. Ah, desgastás ahí con eso. ¿Me ves, Sebas, como te la desgasto? Te encanta. ¿Te gusta? Bien. No, bueno, esto es un trabajo de a dos. Si te gusta, sigo. Si no, si no cambio. Dale nomás. Me encanta. No lo provoquen porque el aislamiento lo violenta. Mirá, es muy fácil. Ya él una vez me llevó en la moto, sabe dónde vivo, sabe que nunca se le niega un vasito con agua a nadie. A nadie. Y que tocás el timbre y yo ahora te abro. Pero ni me tocás, me avisás por el WhatsApp, te abro y te abro. Subo. Ya tenés el llavero que sigue hasta la planta baja del balcón. Lo que pasa es que lo que yo no aviso es que tienen que hacer cuarentena en casa. Bueno, escuchá, ¿y ahora para qué queríamos la pincita de Pilar? ¿Para qué? ¿Me seguís, amores? Para desplumarlo. Para ahora los vamos a desplumar. Esto lo vamos a hacer así. Pero qué hacendoso que estás. Dios mío, lo que te da el cierre. El tiempo, el tiempo. Pero el superpoder que te dio esa campera, no lo puedo creer. Y sí, porque me energizó. Porque se ve que es una campera con historia, una campera donde pasaron mucha energía. Donde han quedado recuerdos. Ni la quise mirar al espejo porque me parece que la historia se le notas. Mirá, tenés un cartelito que le está diciendo todo lo que tenés que hacer. Mirá, ahí. ¿Leés? Mirá, amor querida, te pones allá, querida. Acá está el balcón. Bueno, mirá. No, porque vos le hablás a la 1 y mostrás a la 3. Yo tengo ojos para Sebastián que tengo confianza con él. Bueno, escúchame, acá tenemos ya las dos primeras incisiones que fueron ligeramente desplumaditas. Lo abro porque el cuerpo lo que va a hacer es que esto friccione. A veces se van a empezar a asomar. Y esto, ¿saben lo que va a pasar? Como dicen los ingleses, con el rosa inglés. Me voy con mis elementos porque acá te roba todo. Con el rosa inglés, con el tiempo y a medida que lo vas lavando y con el uso, se va poniendo más lindo. Me encanta. Espera que le voy a avisar. Escucha. Amores, sé finito. Sé finito. Qué divino. Y esto lo podés replicar en chaquetas, en camisas. Lo podés hacer también en una falda. ¿Qué es esto? No me entra, chicos. Sí, mi amor. En los días de encierro subí unos kilitos, ¿eh? Estoy comiendo más. Sí, estoy comiendo más. Uy, la tortita. No, la torta no. Metela para adentro, abuela. La voy a llevar a la cocina y vengo. Sigan hablando. Bueno, y en la...